Pero la relación sí se tuvo que parar por agenda, lo que pasa es que nosotros no estamos juntos, no por falta de amor, simplemente ha sido difícil continuar la relación. A través de redes sociales y medios de comunicación, se ha estado especulando que Gaby Espina ha dado grandes indicios de haber terminado su relación con el empresario, Miguel Maguad. Fueron los propios seguidores de la pareja quienes notaron un enorme cambio en las publicaciones de la estrella venezolana. Y es que anteriormente con sus publicaciones, Gaby derrochaba miel. Maguad por su parte también publicó un mensaje que levantó unas enormes sospechas de la posible ruptura, de un noviazgo que por cierto inició en medio de las controversias. A pesar de que esta ruptura no ha sido confirmada, tampoco ha sido negada. Los señalamientos que probablemente le pudieron haber puesto fin a la relación de Gaby con Maguad también han recibido demasiadas declaraciones en contra, por lo cual Gaby incluso limitó los comentarios en sus publicaciones, donde ambos se mostraban muy acaramelados. Lo cierto es que Gaby hizo lo que muchos de nosotros haríamos al terminar una relación sentimental. Y no, no es ponernos hasta atrás y llorarle a nuestra expareja, cantando canciones de Paquita a la del barrio, o bueno, tal vez sí. Pero lo que Gaby sí hizo fue borrar todo rastro de su relación en redes sociales, para ahora sí dejar todo en el pasado. Y no volver a ver atrás. Fueron los seguidores de Gaby quienes rápidamente notaron esto, lo cual tomaron como una enorme pista, de que posiblemente ellos sí le pusieron punto final a su relación. Y es que aparte de también haber borrado sus fotos con Gaby, Miguel escribió un mensaje, que fue tomado como una gigantesca indirecta, muy directa. Levantando las sospechas de que algo no anda bien en su relación, Miguel compartió una imagen que decía, Nadie muere por estar soltero, muchas personas están muertas en vida, al lado de la persona equivocada. Es importante mencionar que ni Gaby ni Miguel han dicho algo al respecto, a pesar de que estas especulaciones literalmente están por todas partes. Por ahora, tal vez lo único que nos queda es esperar, a ver si algo nos dicen acerca de su relación, o si tal vez alguien muy cercano a ellos, de repente como que se les sale la sopa, y da detalles exclusivos acerca de este rompimiento. Por ahora los seguidores tanto de Gaby como de Miguel están extremadamente al pendiente. De sus respectivas redes sociales, el 23 de septiembre del 2021, Gaby nos dejó con la boca abierta al presentarse con su pareja, a los premios Billboard de la música latina. Muchos empezaron a decir que a pesar de que Gaby se veía espectacular, la veían con una cara bastante nerviosa. De ser cierto que la relación entre ellos acabó, se cree que ellos ni siquiera llegaron a cumplir un año de novios. ¿Pero qué fue lo que cambió de un momento a otro? ¿Quién sabe? Solamente ellos y tal vez su círculo cercano lo sabrá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.